La selección de España tuvo un interés cuadras en su debut dentro de la Copa del Mundo, o al menos eso pareció. Con bastante facilidad se impuso 7-0 a Costa Rica, equipo que dejó en claro el mal momento del que viene arrastrando desde la eliminatoria mundialista en la que consiguió su boleto en rondas de repechaje. Dani Olmo en una sensacional jugada personal picando el balón por encima de Oscar Duarte antes de culminar abrió el marcador en el undécimo minuto. Marco Asensio con un disparo de rosca amplió la ventaja de los de Luis Enrique en el minuto 21. Ferran Torres anotó por vía del penal 10 minutos después colocando el 3-0 con el que se llegó al descanso. Torres repitió gol en el minuto 54 y Gabi colocó el 5-0 20 minutos después. Carlos Soler a punto de terminar el partido anotó en el minuto 90 y solo dos minutos después. Álvaro Morata sentenció con el último gol del partido, redondeando el marcador dejándolo en un definitivo 7-0 para el equipo que dirige Luis Enrique, que supuso al mismo tiempo la victoria más amplia de España en un mundial y la derrota más severa de este torneo hasta el momento. Para la jornada 2 del grupo E, la selección de España se medirá con Alemania, que perdió ante Japón y Costa Rica jugará ante los nipones con el único objetivo de ganar si es que quiere mantenerse con vida en el mundial. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.